Don José. Ok, Fernando, ahora que usted estaba hablando de la radio, ¿sabes qué? A lo largo de la historia de la humanidad, el desarrollo de la radio, particularmente en Onda Corta, jugó un papel fundamental en la difusión de las ideas que eran las que se debatían en el mundo, por ejemplo, la voz de las Américas, Radio Pekín, Radio Moscú, la BBC de Londres, Radio Francia Internacional. La Deutsche Welle. Más anteriormente había una de Holanda. Sí, Radio Nederland. Radio Nederland. La radio en español, para nosotros, jugó un papel importante en la guerra ideológica. Radio Nacional de España. Después Radio Martí y Cuba respondió con Radio Habana. Radio Habana. Entonces, era... Bueno, con Radio Rebelde tenían antes. Sí, pero Radio Habana tenía más capacidad de llegar, no solamente en español, pero además eran parte de las cosas que usaban los espías. Con los mensajes que usted venía en la radio, toda la red de espionaje que hay en el mundo, si usted quiere salir de espionaje, tiene que ir a Turquía. Ahí está la Meca. ¿No? Era como Casablanca. Como Casablanca. Como Casablanca en la guerra. Le digo esto porque... Bueno, una vez Larry Collins dijo que Panamá era Casablanca sin héroes. Pero John de Carré. La importancia de la radio, no solamente en el pasado, sino en el presente, es que tiene un poder de instantáneo mucho mayor. Solo le gana las redes sociales. Porque todo el mundo se cree periodista. Entonces no hay nada peor que creerse algo que usted no es. El periodista tiene una ventaja sobre el que no es periodista. Que el que no es periodista no tiene la disciplina de entender que él no puede publicar nada que no sea producto... De una investigación. De una investigación o de la comparación de dos puntos de vista diferentes. Porque el periodista dice los hechos como son. Dice la verdad. Si no, no es periodismo. O sea, las redes sociales no son periodismo. Por eso es el dilema que se encuentra el mundo en este momento. Y comencé hablándole sobre esto. Porque las redes sociales se han convertido en el instrumento de los que menos saben. Para divulgar mentiras y hacerlas creer a la gente como verdades. Además, porque en el simplismo donde vivimos, la gente no tiene tiempo nada más que para tuitear o para escribir tonterías. Y no tiene tiempo para leer. Es que escuchamos dirigentes decir que era demasiado largo leerse de 79 páginas. Entonces uno se pregunta cuántos libros habrá leído este caballero. Porque un libro de 79 páginas es un medio libro. Un medio libro. Un panfleto. Entonces, es importante saber diferenciar el periodismo. Entonces, por ejemplo, este es uno de los temas que a mí me preocupa hoy. El futuro del periódico del Panamérica y Crítica. El futuro de los periódicos de Paz. Me gustaría conocer la opinión de los gremios periodistas sobre esto. Porque usted puede o no estar a favor de un medio. Lo que usted no puede estar es a favor de la desaparición de los medios. ¿No es así? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, medios de comunicación que dicen cosas que nosotros pensamos que están equivocadas. Lo que hacemos es dar nuestro punto de vista sobre eso. Pero a nosotros nunca se nos ocurre. Cierren tal cosa. Entonces, creo que es importante que analicemos lo que está ocurriendo con los medios de comunicación y particularmente con los periódicos. Porque el problema del dueño, ese no es el problema fundamental. Es la desaparición de medios. ¿Y por qué le traigo esto? Cuando comenzó el fascismo en su desarrollo, siempre se hablaba de que Hitler mataba a los que tenía que matar, pero a mí no me iba a tocar. Claro. Hasta que le tocó. La famosa frase que le achacan a Bertolt Brecht. Empezó por los judíos y yo me abrojó porque yo no era judío. Y le tocó. Y al final, cuando me tocó, a mí no había nadie que protestase. Ese es el punto fundamental de esto. La libertad no es un problema selectivo. Por ejemplo, nosotros estamos a favor de la democracia, el retorno de la democracia en Venezuela. Porque responde a los intereses estratégicos de Panamá. Pero en Panamá también tenemos que estar a fuego de la democracia. No podemos creer que podemos tener una teoría frente a una cosa y otra frente a otra cosa. Entonces, esto me lleva al proceso electoral. Alguien me preguntaba ayer que por qué nosotros no hablábamos de El Salvador y no habíamos dado mucha propaganda en El Salvador. Porque en El Salvador la historia está escrita. Las elecciones del domingo tienen un solo ganador. Eso ya. Que es el presidente de Bukele. El problema ahora es ver cómo quedan las fuerzas. Recuerda que en El Salvador este proceso electoral se da sobre unas bases tremendamente nuevas. Las alcaldías han sido reducidas sustancialmente. Eso está totalmente concentrado el poder en el señor Bukele y punto. Las alcaldías han sido reducidas tremendamente. Igual que los gobiernos locales. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es esa composición de gobiernos locales y de legislatura. Cómo queda ante un arrollador candidato presidencial que puede llegar hasta tener por encima del 80% del voto electoral. Su único problema va a ser si hay abstención o no. Pero Bukele es inmensamente popular no porque haya resuelto el problema de los pobres, sino porque resolvió un problema de seguridad. A su manera. violando algunos derechos humanos, sin duda alguna. Y corrigando sus adversarios. Eso no es democracia. Pero las elecciones del domingo en Venezuela, en el sábado Fernando, están ahí. Nosotros vamos a entrar a un proceso electoral. Y fíjense, algunas cosas importantes. De tanto repetirlos, nosotros nos hemos creído una historia. Hemos creído la historia que el país de nuestro, antes de noviembre es una cosa y después de noviembre es otra, que el país de nosotros es un país de mamarracho, que no vale nada. La República de Panamá, a lo largo de su desarrollo democrático, ha consolidado un modelo de desarrollo que ha permitido el crecimiento sostenido de la economía. Y no hay ninguna teoría que haya reemplazado el hecho de que sin crecimiento económico puede haber crecimiento de la nación y del bienestar. Si no crecemos, no tenemos bienestar. No es que el PIB solo es la única medida para medir el desarrollo de una sociedad, sino es una de las cosas importantes a considerar. Entonces, en la crisis de la pandemia, la República de Panamá, por su estructura de servicio que fue construida a lo largo de los 35 años y que fue pivoteada por los tratados Torrijos-Cárter, recuerden que Mireia recibió el canal en el año 99, y las grandes inversiones que nosotros tuvimos en puertos, en toda nuestra cadena de suministro, en la modernización del canal, se hicieron posterior a la entrega. Eso cuando el canal era de nosotros. Es decir, nosotros recuperamos, el país recuperó, su principal recurso producto de una lucha generacional que al final comandó en su última etapa el general Omar Torrijos y la gente que le acompañamos en ese proyecto nacional de descolonización. Pero, llegamos a este momento en el que estamos en un proceso de desmantelación. Estamos desmantelando lo que hemos construido en vez de revisar qué es lo que está bien, dejarlo, y qué es lo que está mal, y corregirlo. Entonces, la guerra política nos ha llevado a todos contra todos. Y entonces, en ese todo contra todos, verdades de apuño, por ejemplo, Fernando, usted recuerda cuando nosotros discutimos la pandemia y vimos la caída, nosotros inmediatamente, Fernando y yo, le empezamos a ustedes los diferentes modelos de recuperación, ¿me recuerda? con láminas. Y le explicamos a ustedes de que si Panamá rebotaba en el año 21, las posibilidades de nosotros de seguir creciendo eran buenas. ¿Y qué pasó en el 21, Fernando? Rebotó la economía al 15%. Pero rebotó cuatro sectores muy clavos de la economía, es decir, el 80% de ese crecimiento estuvo muy limitado. Claro, pero generó empleos, recuperó empleos y puso la economía a andar. Todavía nos queda a nosotros un camino. Ahora lo que estamos cerrando es las posibilidades, por ejemplo, con el cierre de la mina. ¿Y cuáles crecieron en ese año? ¿El canal? ¿Logística? ¿La mina? Y construcción, que comenzó a levantarse. Y algo que empezó de construcción, pero muy poco. Comenzamos, bueno, tenemos obras grandes, tuvimos la ciudad de Saber, la línea Teresa. Nosotros logramos en la economía, logramos tener un país con un alto nivel de crecimiento, con un alto nivel de capacidad de poder crecer mucho más, de mejor distribución, pero dejamos arrastrados problemas muy graves, que es el desempleo, que es la educación. En un mundo tecnológico se nos cayó el problema de la educación. Entonces ese problema requiere, Fernando, de consensos. El problema de cómo mejorar lo que tenemos, el problema del agua, requiere consensos y decisiones que una vez, los consensos no son unanimidad. Los consensos son consensos de discusión, que llegamos a un punto, vamos por aquí. Entonces la República de Panamá ahora se encuentra en el vórtice de la discusión global. ¿Nos demos cuenta o no, Fernando? En casi todas las noticieros del mundo aparece la República de Panamá. No aparece Salvador, no aparece ni Guatemala, no aparece ni México. Pero desgraciadamente ¿bajo qué contexto? Entonces aparece Panamá ahora bajo el contexto del problema del Canal de Panamá. E incluso con frases tan violentas como la muerte del Canal de Panamá. Entonces, pero en la discusión de nosotros no está el tema de nuestros recursos y de cómo vamos a construir el futuro de aquí en adelante. Teniendo nosotros una gran capacidad de Panamá como parte importante de la logística que todas las generaciones panameñas a lo largo de nuestra historia lo han comprendido, pero la hemos dejado caer en un hoyo profundo que nos impide levantar la mirada y mirar el desarrollo de lo que está ocurriendo. Incluso este país nuestro como país es uno de los países menos violentos del continente. Aquí la violencia viene importada. Costa Rica, por ejemplo, está sufriendo enormemente y le doy números. Los crímenes en Costa Rica llegaron casi a 900 casi a mil casi a 906 en Panamá a la mitad y nosotros pensamos que Costa Rica está mejor que nosotros. Bueno, nosotros no, algunos. Entonces, nosotros desarrollamos unas teorías en base a absolutismos o ecológicos o políticos o ideológicos entonces ideologizamos el concepto de la economía y no la entendemos. Entender la economía significa tener el conocimiento básico de cuál es el destino de la República de Panamá Fernández. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a todas las propuestas que en vez de estar preocupados si Martín renunció o no del PRD estemos preocupados de cuáles son los planes o del PRD o de Martín con respecto al futuro o de Cambio Democrático o de RM. Estemos preocupados por eso. Entonces, nunca como ahora y fíjese lo que le voy a decir, arrancamos este sábado un proceso electoral pero amárrese el cinturón porque entramos en el proceso electoral con quizás la mayor el mayor nivel de incertidumbre de la historia desde el 68 a esta parte. Este es el mayor la mayor nivel de incertidumbre en que nos encontramos y esa incertidumbre nos agarra a nosotros con esquemas retógrados con respecto al futuro y tratando de interpretar el futuro con métodos viejos ideologizando algunos lo que debemos hacer y otros no entendiendo lo que está pasando en el mundo y el papel que nosotros debemos desempeñar en eso que afortunadamente nadie tiene que ir a Washington a ver el problema del canal de Panamá tiene que venir a Panamá por favor entonces pero eso en la República de Panamá goza de recursos ahora que son de ellos son nuestros y goza de reconocimiento global con respecto a la importancia lo que sí tenemos ahora es un alto nivel de riesgo para invertir en Panamá como así de riesgoso hoy la inversión fíjense que Venezuela es un país de alto nivel de recursos en petróleo en oro en cobre en denombrelo pero es el país más riesgoso para invertir por los ladrones que están ahí en Panamá nosotros tenemos un alto potencial que lo desconstruimos todos los panameños Fernando aquí no podemos descartar a nadie ¿qué es lo que hemos estado haciendo últimamente? destruyendo la institucionalidad que nos permitió construir lo que nadie construía cuando se dio la invasión pocos apostaban por Panamá pero a los meses a los años después Mireia se va del gobierno dejando el gobierno creciendo al 6% Martín toma el gobierno puede hacer la ampliación el presidente Martín toma y hace el crecimiento más espectacular de ese periodo y el desarrollo logístico que hicimos la capacidad de construir ciudades de hacer proyectos sociales en Panamá son grandes pero hoy hemos disminuido la capacidad de nuestro país de poder afrontar los problemas sociales porque hemos disminuido la capacidad de producción el grave problema de Cuba que anoche anunciaron que suspendían la medida de aumento del petróleo por un ataque cibernético porque aquí es un país que iba a aumentar 500% fíjense es que Cuba no tiene nada que producir y exportar nosotros exportamos servicios nosotros tenemos un centro financiero un centro de seguros y reseguros tenemos un centro de reseguros y seguros nosotros es un paso obligado nosotros tenemos fuertes inversiones norteamericanas en este país y chinas y europeas entonces lo que nosotros necesitamos ahora es entender hacia donde queremos llevar el país me preocupa lo que está pasando porque veo que hay mucha gente que no está entendiendo lo que está pasando y estamos más siendo víctimas de los mentirosos de los charlatanes y de los charlatanes que de los que están estudiando vamos a ver vamos a ver